¡Hola amigos de Play Quiz! Este es un video especial. En este nuevo reto tendrás que elegir la opción correcta en pocos segundos. ¿Podrás acertar al menos 20 de estas preguntas? ¿Comenzamos? Play Quiz. Primera pregunta. ¿Sabes cómo se llama? La opción correcta es la alternativa C. ¿Ya sabes la respuesta? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es la letra A. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. ¿Podrás descubrirlo a tiempo? ¿Sabes cómo se llama? ¡Así es! La alternativa B es la correcta. No olvides que si eres muy rápido y escribes en los comentarios al menos 7 respuestas correctas, te enviaremos un saludo en nuestro próximo video. ¿Te parece familiar? ¡Sigue así! ¡Vas muy bien! ¿Conoces el nombre de este simpático animal? ¡Claro! ¡Es la opción C! Pregunta número 10. La alternativa correcta es la letra B. ¡Correcto! La respuesta es la opción A. Quédate hasta el final del video y responde la pregunta secreta. Estoy segura que podrás completar este test. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. Si aciertas correctamente al menos 20 preguntas, tú estás a otro nivel. La opción correcta es la alternativa C. ¿Sabes cómo se llama? Estamos llegando a la pregunta bonus. ¿La serás capaz de responder? La opción correcta es la alternativa C. Piensa bien antes de contestar. Piensa bien antes de contestar. La respuesta correcta. La respuesta correcta es la letra A. Pregunta número 20. ¿Cuál piensas que es la respuesta? La alternativa correcta. La alternativa correcta es la letra B. Eres parte del 10% de personas que está terminando este reto. La alternativa correcta. La alternativa correcta es la letra B. La alternativa correcta es la letra B. ¿Sabes cómo se llama? Sigue así, vas muy bien. Pregunta número 25. La opción correcta es la alternativa C. ¡Concéntrate! Ya casi terminamos. La respuesta correcta es la letra A. La respuesta correcta es la letra A. ¿Sabes cómo se llama? La alternativa correcta es la letra B. La respuesta correcta es la letra B. La alternativa correcta es la letra B. Esta pregunta es un bonus. ¿La podrás responder? Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Un saludo especial para nuestros ágiles suscriptores que pudieron comentar la respuesta de al menos 7 preguntas mientras veían el video. ¡Excelente trabajo! ¡Excelente trabajo! ¡Has completado el reto! No olvides comentarnos tu resultado, darle me gusta al video y suscribirte al canal si deseas más contenido. ¡Nos encontramos en el próximo reto! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!